Colombia pide el fin del bloqueo de Estados Unidos a Venezuela. El presidente de este país, Gustavo Petro, exigió que la nación norteamericana elimine esta política que promueve el éxodo masivo de los pueblos. El clamor de Petro resuena en medio del escenario complejo que vive la nación bolivariana luego de las elecciones presidenciales celebradas este 28 de julio, en las cuales Nicolás Maduro salió victorioso. Los pueblos libres saben tomar sus decisiones, afirmó el mandatario colombiano y recordó que la bandera de Simón Bolívar levantada en América Latina sobre principios de paz, democracia y libertad debe seguir flamante. El bloqueo es una medida anti-humana, encaró Petro a Washington. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. América Latina debe ser una región de democracia, libertad y paz. Esta bandera debe seguir levantada por nuestros propios pueblos. Los pueblos libres saben tomar sus decisiones. Que Estados Unidos elimine el bloqueo a Venezuela. Esas son las palabras del presidente colombiano Gustavo Petro, dejando clara su posición ante la injerencia norteamericana en la región. El bloqueo es anti-inhumano, le solicitó al gobierno de los Estados Unidos suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos. En un amplio mensaje en su cuento oficial en X, el líder de Colombia rechazó esa criminal medida que mantiene Estados Unidos a Venezuela y que dijo, solo trae más hambre y más violencia de las que ya hay y promueven el éxodo masivo de los pueblos latinoamericanos. La emigración a Estados Unidos desde Latinoamérica disminuirá sustancialmente si se levantan los bloqueos. Los pueblos libres saben tomar sus decisiones, reafirmó Petro y recordó que el mundo se enfrenta con las armas ante designios de poderes oscuros que gravitan alrededor de la codicia y no piensan en la humanidad. La situación actual del mundo, donde se rompe el derecho internacional, asesinando niños con impunidad total, puede hacer del Caribe un focón de la violencia y de la inestabilidad, enfrentando potencias extranjeras ajenas a nuestra historia y nuestro territorio. Así puntualizó el presidente colombiano. «Rememoró que su pueblo sabe, en su propia historia, de la gravedad de la polarización violenta construida por los sectarismos políticos. Llevamos 75 años de violencia casi que permanente, con más de 700.000 muertos desde entonces, con una sociedad y un estado que han recorrido tramos de profunda degradación», escribió Gustavo Petro en X. Como el gobierno venezolano ha ayudado a la paz de Colombia, ahora este gobierno que represento quiere ayudar a la paz de Venezuela, pues «cosa que suceda en ese país, hermano, afectará a Colombia y viceversa», prosiguió el presidente en su misiva. Petro puntualizó en su texto que desde fuera de Venezuela se tejen graves dudas sobre el proceso eleccionario del pasado 28 de julio, en el cual Nicolás Maduro ganó la presidencia. Esas incertidumbres infundadas pueden llevar al pueblo venezolano a una profunda polarización violenta con graves consecuencias, de división permanente, de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. «Mis votos por la paz y la democracia en Venezuela», afirmó el mandatario y señaló que «el escrutinio es el final de todo proceso electoral. Debe ser transparente, asegurar la paz y la democracia. Mientras se realiza, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas, de forma que se detengan las violencias que lleven a la muerte hasta el final del escrutinio», apuntó. El presidente Gustavo Petro comentó que no corresponde a un gobierno extranjero decidir quién es el presidente de Venezuela, reafirmando así lo expresado recientemente en un comunicado de su cancillería donde se afirmó que las actuaciones del gobierno colombiano seguirán ciñéndose a los principios diplomáticos de confidencialidad, respeto y no injerencia. Petro puntualizó que Colombia se abstuvo en una reunión convocada por la Organización de Estados Americanos, OEA, donde no se consiguió la mayoría necesaria de sus estados miembros para exigir transparencia al gobierno del mandatario Nicolás Maduro, proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral en las recientes elecciones presidenciales. La Organización de Estados Americanos, OEA, no es el escenario correspondiente para abordar los temas relativos a la situación política venezolana, declaró el gobierno de Colombia. El texto en esta posición recordó que algunas de las perspectivas adoptadas en el pasado en la OEA con respecto a Venezuela se apartaron de la neutralidad y del principio, del respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados. El comunicado de Colombia se divulgó horas después de que la OEA no consiguiera la mayoría necesaria de sus estados miembros para exigir transparencia al gobierno del mandatario Nicolás Maduro, proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral de su país en las recientes elecciones presidenciales. Durante la reunión extraordinaria de la OEA, cinco naciones, incluida Venezuela, rechazaron la convocatoria, mientras el documento obtuvo 17 votos a favor y cero en contra. También contó con 11 abstenciones, una de ellas de parte de Colombia. Por su parte, los estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, denunciaron también el intento de golpe de Estado y los focos de violencia en Venezuela, orquestados por grupos que demostraron su irresponsabilidad y sus verdaderas intenciones, usando las mismas estrategias antidemocráticas y fascistas. Es una campaña de odio brutal. La Alianza repudió también los ataques y actos vandálicos contra personas, infraestructura pública, símbolos patrios, que buscan manchar una histórica jornada democrática que se desarrolló de forma totalmente pacífica. El ALBA-TCP reconoció la sabiduría y nobleza ancestral de los venezolanos y su elección soberana en democracia, por el camino de la paz, la prosperidad, la unión y la hermandad, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. También manifestó todo su apoyo al pueblo venezolano resiliente, así como al gobierno del reelecto mandatario. En un reciente artículo publicado por el portal digital Aporrea, y según este sitio, en base a fuentes fidedignas, explicaron los planes violentos y de desestabilización por parte de la oposición fascista, con el apoyo de la ultraderecha internacional y la guía de Estados Unidos, que continúan sobre Venezuela, luego de las elecciones presidenciales. La nota periodística precisó que hay presencia de grupos paramilitares desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, y radicales vinculados a la opositora e inhabilitada María Corina Machado y a su partido 20 Venezuela, que tienen previsto un levantamiento militar en marinas, empleando a su favor el simbolismo del Estado. El medio indicó que la Operación Libertad, formulada por la dirigente de oposición Machado, plantea un plan de robo de dos aviones de combate de la aviación militar bolivariana, que serían utilizados para ejecutar ataques a instituciones del Estado venezolano. A Venezuela se le respeta. Ha declarado en disímiles ocasiones, declaró el presidente Nicolás Maduro, quien señaló que los organizadores de las bandas desestabilizadoras invirtieron millones de dólares para financiar las operaciones y utilizaron grupos de emigrantes que se entrenaron en el exterior y regresaron en los aviones provenientes de Estados Unidos. Ante esta arremetida contra Venezuela, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido, PSUV, Diosdado Cabello, afirmó que su país no está enfrentando solo a los líderes de la ultraderecha nacional, sino también al imperialismo. Pero los revolucionarios no se los vamos a permitir, aseveró Cabello. Los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral Venezolano, que mostraron el triunfo de Maduro con el 51,20% y el 44,4% al Mundo González de la Plataforma Unitaria Democrática, pusieron al desnudo los planes ultraderechistas que se venían denunciando en las últimas semanas. Venezuela avanza en el restablecimiento de la paz, tranquilidad y normalidad en el país después del pretendido golpe de Estado articulado por la extrema derecha nacional e internacional en fusión con Estados Unidos y el narcotráfico. América Latina no necesita de la impertinencia de Estados Unidos. En los corazones latinos late la fuerza de la resiliencia y la creatividad. A pesar de los desafíos, emergen líderes que abrazan la diversidad y luchan por un futuro inclusivo. Ya basta de bloqueos criminales e injerencismo. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la Patria Grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la Patria Grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, tu pananchis capa, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande El enlace está en la descripción del video.